¿Y cuál es la situación en la frontera norte? Específicamente Tumbes. ¿Qué te parece Martín si nos enlazamos con nuestro corresponsal? John Seclen se encuentra allá. John, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes Martín. Buenas tardes Lorena. Y es cierto, nos encontramos en el Centro Binacional de Atención Fronterizo. Hasta estas instalaciones vienen los ciudadanos venezolanos a realizar su control migratorio, bien pidiendo su saldo conducto o su carta de refugio, como podemos observar, la fila es inmensa. Hasta esta hora son 2.000 los ciudadanos venezolanos que han ingresado por esta frontera. Y como pueden ver, la cola es inmensa, que por lo menos son unos 2.000 venezolanos más que intentan registrarse en inmigraciones para poder obtener su tarjeta andina. Señora, dígame, ¿usted con qué va a ingresar? ¿Con pasaporte o con célula? ¿Con célula? ¿Con célula? Sí. ¿Ha logrado felizmente llegar el día de hoy para poder ingresar? Porque ya el sábado ya no va a poder ingresar con célula. ¿De dónde viene usted? De Allá, de Maraca y de Venezuela. Amigos, ¿por qué tú estás ingresado? ¿Con célula o pasaporte vas a ingresar? Célula. ¿Con célula vas a ingresar? ¿No tienes pasaporte? No. ¿Usted también con célula? No, yo tengo vigente el pasaporte. Usted tiene que poder ingresar con pasaporte. ¿Qué piensa de la decisión del gobierno peruano en que a partir del sábado ya no van a poder ingresar con pasaporte o con visa humanitaria? En parte es bueno por el orden, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que por trabajo viajan, aunque no tienen su pasaporte y todo. Pero por parte está bien este medio de visa de refugio porque, bueno, ayuda a la persona. Va a ayudar. Esta es la situación que se vive en estos momentos. Era de Tumbes. De Tumbes con Ecuador. Bien. Bien, Joe, muchas gracias. Bueno, era lo que esperábamos, ¿no? Prácticamente ahora es de que termine el ingreso de venezolanos tan solo presentando su cédula de identidad. Ahora requerirán no solo el pasaporte, muy difícil de conseguir en su país, sino incluso una visa del Estado peruano para poder ingresar al Perú. Si esto evitará que ingresen venezolanos, en realidad podrían hacerlo por otro lado de la frontera, tan porosa como lo es, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Todas las políticas migratorias siempre son polémicas, pero bueno, es la decisión que ha tomado el Estado peruano. La fila es inmensa. Hasta esta hora son 2.000 los ciudadanos venezolanos que han ingresado por esta frontera. Y tú, como puedes ver, la cola es inmensa, que por lo menos son unos 2.000 venezolanos más que intentan registrarse e inmigraciones para poder obtener su tarjeta andina. Señora, dígame, ¿usted con qué va a ingresar? ¿Con pasaporte o con cédula? Cédula. ¿Con cédula? Sí. ¿Ha logrado felizmente llegar el día de hoy para poder ingresar? Porque ya el sábado ya no va a poder ingresar con cédula. No, todavía. ¿De dónde viene usted? De Ayamara, acá y de Venezuela. Amigo, ¿por qué presentes ingresar? ¿Con cédula o con pasaporte va a ingresar? Cédula. Con cédula va a ingresar. ¿No tiene pasaporte? No. ¿Tiene vencido? ¿Usted también con cédula? ¿Usted tiene que poder ingresar con pasaporte? ¿Qué piensa de la decisión del gobierno peruano en que a partir del sábado ya no van a poder ingresar con pasaporte o con visa humanitaria? En parte es bueno por el orden, ¿no? Sin embargo hay muchas personas que por trabajo viajan aunque no tienen su pasaporte y todo, pero por parte está bien este medio de visa de refugio porque, bueno, ayuda a la persona. Va a ayudar. Esta es la situación que se vive en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.